En este vídeo les voy a explicar cómo firmar un documento, un contrato o cualquier escrito que quieran ponerle la firma digital del certificado digital de la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre. Para ello tienen que haber descargado previamente en su ordenador el certificado digital y si ustedes ya lo tienen activo en su ordenador y normalmente pueden acceder a la web de Hacienda o a la web de una entidad pública haciendo uso de este certificado digital, pues ya están en disposición de poder firmar cualquier documento o contrato con este certificado digital. Para ello, por ejemplo, aquí tengo un documento en un editor de texto, que en este caso estoy utilizando el software LibreOffice, pero si están usando Word o cualquier otro procesador de texto también les vale. Una vez tengan el documento terminado, por ejemplo, imagínense que esto es un contrato y yo lo quiero firmar, simplemente lo tengo que guardar, exportar como PDF. Por ejemplo, lo voy a guardar en el escritorio. Y ya tendría mi contrato en PDF. Pues bien, ahora para poderlo firmar, tengo que descargarme el programa Adobe Acrobat Reader. Para el que no lo tenga, simplemente tecleé Adobe Acrobat Reader en el navegador y entras a la web de Adobe Acrobat Reader y aquí en este botón amarillo puedes descargar el programa Acrobat Reader. Simplemente le das al botón amarillo y esperas a que se empiece a descargar. Le dices en dónde quieres guardar el archivo, por ejemplo en el escritorio, y una vez que te descargue lo ejecutas y lo instalas. Una vez ya lo tienes instalado en tu ordenador, simplemente abres el documento del PDF con Adobe Acrobat Reader. Y una vez lo tengas abierto con Adobe Acrobat Reader ya verás qué fácil es introducir la firma digital. Simplemente tienes que ir aquí a la pestaña de herramientas, ¿ven? Donde tengo el ratón aquí en la parte superior izquierda. Y vamos a la opción de certificados. Le damos a certificados y ahora ven que hay aquí una pestañita que sale, que cuando pongo el ratón encima se pone en azul, que pone firmar digitalmente. Le damos a firmar digitalmente y el ratón nos cambia de forma y se pone en forma de una crucecita. Eso quiere decir que si pulsamos en el documento y arrastramos generando una superficie y soltamos donde queramos, le estamos asignando al programa el lugar donde queremos que se introduzca la firma digital. Ahora aquí me sale cuál de las firmas digitales que tengo instaladas de los certificados digitales quiero utilizar. En este caso quiero utilizar la de la fábrica nacional de la moneda y el timbre. Le doy a continuar y le digo que sí, que quiero firmar. Ahora me dice si quiero sobreescribir el PDF anterior añadiendo esta modificación que es la nueva firma. Le digo que sí, que sobreescriba el documento PDF con la firma que acabo de incrustar. Le digo que sí, que lo reemplace y ya se coloca la firma. De manera que si cierro el programa en la Adobe Acrobat Reader y lo vuelvo a abrir el PDF, está aquí la firma colocada y ya puedo enviárselo a cualquier persona a este documento que tiene toda la validez de una firma digital. Pues esto ha sido todo, espero que les haya sido de utilidad. ¡Un saludo!